saludos amigos en esta clase voy a intentar que sea corta pero como las otras microclases voy a tratar el cálculo de la magnitud de la suma entre dos vectores entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a considerar dos vectores arbitrarios a y b que están formando un ángulo teta pero que además las magnitudes sus magnitudes respectivamente son a y b además de eso vamos a considerar que el vector s se obtiene mediante la suma del vector a y el vector b es decir esto que está acá y lo que queremos es la magnitud de este vector del vector s entonces qué vamos a hacer vamos a utilizar el hecho de que ya sabemos cómo calcular la magnitud de un vector y fíjense que cuando yo sumo el vector a más el vector b me da otro vector y justamente eso lo voy a aprovechar para encontrar lo que lo que sé de encontrar la magnitud de un vector eso lo voy a aprovechar para encontrar la magnitud de este vector que particularmente es la suma de otros dos ok entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ubicar primero las incógnitas que las variables conocidas y las variables desconocidas que nos suministran entonces se supone que son conocidas a y b es decir las magnitudes los ángulos que se forman que se suman y además de eso el ángulo que forman los vectores a y b nos dicen además que esa es la suma está bien entonces aquí tenemos la incógnita las variables conocidas serán a y b que son las magnitudes de los vectores a sumar y teta es el ángulo que forman los vectores o la incógnita es justamente esta s que es la magnitud del vector suma cuál va a ser la estrategia que vamos a usar bueno ya vimos en una clase anterior que se puede encontrar la magnitud de un vector simplemente de esta manera esto lo demostramos si para cualquier vector digamos ese en este caso su magnitud va a ser la raíz cuadrada de ese punto es lo que sí es que ahora s la conocemos en términos de otros dos vectores a y b entonces qué vamos a hacer primero vamos a calcular cuánto es ese punto s si en términos de a y b y luego le sacamos la raíz cuadrada por supuesto si s está dada por esta expresión el vector s.s va a ser fíjense aquí está una s y aquí está un punto y después está una s entonces voy a colocar una s fíjense una s es esto de acá porque una s es esto de acá está bien entonces estoy siguiendo justo lo que está acá ese es esto entonces la coloco ahora coloco un punto debo colocar este entre paréntesis porque si no fue sería incorrecta la la operación que voy a que voy a ejercer lo voy a aplicar acá entonces escribo ese escribo ese estar acá el punto el punto escalar de multiplicación escalar lo coloco y ahora nuevamente es bueno aquí vamos a utilizar el hecho de que el producto vectoría el producto escalar perdón es distributivo frente a la suma que es esto bueno que cuando tengo este vector que es una suma de otros dos vectores por otro vector que es la suma de otro que es otra suma entonces empezamos a multiplicar a distribuir a punto a a punto b más b punto a más b punto b entonces dicho esto lo que voy a obtener es esto que el vector el vector no ya esto es un escalar que el escalar que me da ese punto s va a ser a punto a punto a como ya les decía más a punto b aquí está más b punto a más b punto b ok hasta allí no estamos haciendo mayor cosa todo debería estar claro y si no bueno pueden preguntar luego ok ahora ya sabemos lo siguiente fíjense nosotros sabemos que cualquier vector que se multiplica por sí mismo me da la magnitud al cuadrado del vector y eso lo vamos a usar acá está bien entonces empiezo bueno el primer término que es a punto a me daría a cuadrado el último término que me da b punto b me daría b cuadrado ya tengo dos términos en términos bueno dos términos de esta suma vectorial en función de las magnitudes que se conocen si y además de eso dado la definición del producto escalar si a punto b y b punto a es lo mismo entonces que voy a que voy a obtener por acá bueno ese punto s me da donde está a punto a coloco el módulo de a al cuadrado donde está b punto b coloco esta magnitud al cuadrado bueno y ahora uso el hecho de que b punto a es lo mismo que a punto b aquí está escrito aquí estaba escrito b punto a ahora escribí a punto b fíjense que este término y este término es el mismo está bien son idénticos entonces sumo entonces me queda que ese punto s va a ser a cuadrado más dos veces entonces si a punto b más b cuadrado bien seguimos ok ya nosotros conocemos a partir de la definición lo que es el producto escalar entonces me queda la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo que forma que lo hemos llamado teta eso está en el principio de la clase entonces al sustituir me va a quedar que ese punto s va a ser a cuadrado más dos a por b por el coseno de teta más b cuadrado pero recordamos a partir de la ecuación de 2 aquí está la ecuación de 2 que ese va a ser la raíz cuadrada de ese punto s esta ese me refiero a la magnitud y esto va a ser el producto escalar entre ese y ese bueno como ya tenemos ese punto s que está acá bueno la magnitud no va a ser más que su raíz cuadrada bueno y eso es todo de esa manera de esa manera hemos encontrado la magnitud del vector suma entre otros dos vectores en términos de la magnitud de los vectores y del ángulo que forman esa es toda la clase esta si les gustó por favor denle like si no les gustó le pueden dar dislike y los invito a que se suscriban saludos y hasta una próxima clase